En el episodio de hoy tengo una persona que la verdad tenía muchas ganas de traer este podcast. Una persona que lleva el emprendimiento en sus venas y que es una de las responsables de que Manfred se comunique y haga las cosas pues tan bien como las hacen. Vamos a conocer un poquito más de Cris y entender cómo están haciendo estas cosas también en Manfred con muy poco código, pero desde luego con muchas ganas. Bienvenida, Cris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué ilusión estar aquí. La verdad tenía muchísimas ganas y mira que lo hemos postergado porque entre gripes, viajes y tal nos ha complicado. Pero qué ganas tenía ya de estar por aquí. Muchísimas ganas. Por suerte ahora los dos estamos medianamente bien de la típica gripe que te pillas en diciembre. Así que qué bueno, que eso es bueno. Así que vamos a hablar un poquito de ti y conocer un poquito a la persona que está detrás de lo que podemos ver por redes. Y siempre me encanta empezar hablando de formación y además creo que en tu caso tiene como bastante peso en tu vida. Si no me equivoco, o eso dice LinkedIn, cursas un doble grado en ADE y estudios internacionales en la Carlos III. ¿Por qué decides meterte a ADE? Y luego, segunda pregunta, ¿por qué un doble grado? Pues es una pregunta. La verdad es que yo cuando estaba en segundo de bachillerato no tenía ni idea de lo que quería hacer. Siendo sincera, mi sueño era ser periodista de Fórmula 1, específicamente de radio. Lo que pasa es que dije, bueno, pues igual esto es un poco complicado viendo cómo está el periodismo. Que justo me toque Fórmula 1 y que justo me toque radio, pues era uno entre un millón. Así que decidí ser un poco más realista. Mi idea era hacer ADE. La verdad siempre me ha gustado. Efectivamente tenía ya las raíces del emprendimiento desde que estaba en el colegio porque tuve una profesora muy buena que me lo inculcó desde bastante joven. Y dije, bueno, pues me voy a ADE porque algún día quiero montar algún proyecto, alguna empresa y ahí seguro que me enseñan. Llegó a Selectividad, saqué muy buena nota, me daba para el doble grado y dije, bueno, pues ya que estamos, mira, aprendemos algo más y ya está. Pero realmente mi idea era hacer ADE. Hice estudios internacionales porque es verdad que me parece un tema súper interesante. Lo disfruté muchísimo en la carrera, pero vamos, desde el principio sabía que no iba a dedicarme a ello. No iba a ser ni embajadora ni iba a trabajar en la Unión Europea ni nada de eso. Así que esa fue la decisión. Fue un poco random, la verdad. Las decisiones las tomo muchas veces por corazonadas. Así que eso fue lo que me llegó a ir. Y, ostras, ya estudiar una carrera es bastante chungo, ¿no? Pero estudiar dos a la vez es, no te digo el doble, pero igual bastante más complejo. Entonces, ¿cómo no gestionaste eso? ¿Cómo veías a tus compañeros que quizá ya se habían metido en el mercado laboral o trabajaban menos que tú? No sé, ¿cómo fue esa experiencia? A ver, estudiaba ADE. Yo no voy a faltar a nadie porque yo misma he estudiado ADE. Pero no, no fue muy complicado. A ver, obviamente tenía más asignaturas de lo normal, pero no requerían, siempre había en cada cuatrimestre dos o tres que eran bastante sencillas. Entonces, al final te centrabas en las que realmente se complicaban y ya está. Es verdad que siempre he sido un poco pilla con los estudios. Yo nunca he sido de estudiarme todo el temario, sino que hacía un poco de números, sacaba probabilidades y decía, bueno, pues si nos estudiamos esto, tenemos una probabilidad bastante alta de ir bien y ya está. Mis compañeros, yo estaba en una clase de gente bastante aplicada, la verdad, porque es verdad que la carrera tenía una nota alta de entrada y sí que se notaba, desde el principio, un trabajo muy duro por todo el mundo. No existía el típico trabajo de grupo que la gente lo entrega en el último minuto. Eso en mi carrera no existía. La gente se aplicaba desde el primer momento. Eso también te contagia un poco, la verdad. Cuando es que el resto exige a sí mismo un nivel muy alto, pues empiezas a exigirte un poco a ti. Aunque nunca fui muy... Con las notas en la universidad, yo... Bien, sacar una nota decente y ya está. Nunca fui muy perfeccionista en ese sentido. Yo soy muy fan de los cinco puntos gracias y me han dado la vida, ¿no? Pero es que además, aparte de esto, te metes a tope en el mundo del emprendimiento, ¿no? Acabas en una cosa que se llama Start UC3M. No sé si he dicho bien. No sé muy bien lo que es, pero parece que es relacionado con el mundo del emprendimiento. Así que cuéntanos un poquito qué es y cómo llegas ahí. Pues Start UC3M, aparte de ser la razón por la que me apliqué menos en clase, porque al final le dedicaba todas mis horas libres a ese proyecto, fue la razón por la que acabé donde estoy hoy, realmente. Era la Asociación de Emprendimiento de la Carlos Tercero. Y yo cuando empecé a estudiar allí, pues vi que una chica que iba a mi colegio estaba metida en eventos y en cosas, iba a Google Campus y tal. Y yo decía, joder, pues yo quiero hacer eso, ¿no? Yo que quiero emprender, pues veo que esta chica está metida en ese mundo, voy a escribirle. Y casi antes de empezar la universidad, todavía no habíamos empezado las clases, me dijo, vente de cañas, que vamos a este sitio, no sé qué. Y en esas cañas conocí a Iago Cousiño, que es por quien acabé básicamente en Manfred. Esa historia la puedo contar luego. Y nada, pues lo que fueron cinco años de hacer cosas relacionadas con el mundo del emprendimiento. Organizar hackatones, organizar eventos, hacer podcast, hacer entrevistas, conocer a un montón de gente. La verdad es que fue una locura y gracias a lo cual luego sobreviví en una startup. Porque, claro, tú entras cuando todavía eres universitario en una startup y te dicen, haz cosas. Y yo gracias a Start, pues había tocado WordPress, había tocado Figma, había tocado Zapier, había tocado una serie de cosas que luego me ayudaron un montón, claro. Qué guay, qué guay. Sí que la verdad es que es una decisión bastante interesante, ¿no? Y, joder, si tienes la oportunidad de que te abra en ese mundo y, además, haces la decisión, pues probablemente acertada, ¿no? Porque te ha llevado a un sitio muy interesante ahora, decir, voy a dedicar todo mi tiempo libre a esto, aparte de que puede quemarte. La verdad es que seguro que es muy gratificante, ¿no? Pero me hablas mucho de que tenías muy claro que querías ser emprendedora, ¿no? ¿En qué momento dirías que sabías que querías emprender? A ver, nunca ha sido una certeza como tal, ¿no? Creo que el momento en el que confirmé que emprenda o no mi mundo es la startup fue cuando ya entré en una startup. Al principio era una idea que yo creía que podía ir mucho conmigo, pues porque siempre he sido una persona súper generalista. A mí me han gustado los números, me ha gustado la creatividad, me ha gustado la comunicación. Entonces decía, joder, pues en qué rol voy a poder aplicar más esto que fundando mi propio proyecto, ¿no? Eso voy a poder tocar todos los palos. Y cuando entré en Manfred dije, joder, pues es que realmente, pues sí, sí me gusta el mundo startup. Es un mundo duro, es un mundo complicado que tiene sus riesgos, sus estreses, sus ritmos, pero a día de hoy, y no aseguro nada porque igual a los 40 digo, pues ya no me apetece, pero a día de hoy a mí me apetece el mundo startup de una manera o de otra. Sí, y además, joder, incluso dentro de este mundo startup, ¿no? Que es un mundo en el que pues la mayoría de la gente pues acaba haciendo cosas o es bastante productiva, ¿no? Das un punto extra porque te metes en todos los fregados que te puedan meter, ¿no? Cañas a la madrileña, Teruoconf... Justo nos conocimos en el No Code Day, ¿no? Y, ostras, yo acabo de pasar por ese estrés de organizar eventos y de tener que pensar en eso además de todo tu trabajo. Entonces, ¿tú por qué lo haces? Me encantaría saberlo. Mi padre dice que no me han diagnosticado nunca hiperactividad, pero que deberíamos de probarlo un poquito. No, no sé. Soy movida y un poco, como te contaba antes, ¿no? Con la universidad. Nunca he sido excesivamente perfeccionista en lo que hago, sino que tengo esa entrega continua, ¿no? Disfruto del hacer cosas y ver, sacar cosas, hablar con gente, seguir aprendiendo. Es como una inquietud que va en mi forma de ser. Me sale sola, pero puede ser en cosas de empresa, de trabajo y tal, como puede ser en mis hobbies del día a día, ¿no? El otro día me pongo a tocar la guitarra y digo, bueno, pues vamos a probar esto. Empezamos ahí a hacer cosas y tal. Es como, creo que va en la forma de ser de cada uno. Y a mí me gusta mucho de este mundillo, pues el con 24 años o cuando entré que era más joven aún, 21 o tal, el poder proponer cosas y dar mi opinión y decir cosas y que se tenga en cuenta, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más bonitas del punto en el que estoy ahora. Es decir, oye, es que da igual la experiencia que tengas, da igual, tú propon, di y luego ya alguien te vendrá y te moldeará un poco. Pero esa libertad no sé si la tienes en otro sitio. Sí, no, 100%. Y dentro de ese mundo de hacer cosas hay otra cosa que quizá me destaca, ¿no? De lo que he visto, ¿no? Por fuera. Que es ese, no sé si ansia, pero sí desde luego esa voluntad de estar constantemente formándote, ¿no? Recientemente, pues, has pasado por Tramontana, que es una formación como muy específica para, oye, me voy a convertir en diseñadora. Pero eso choca mucho con él, soy una generalista y quiero tocar muchos palos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo enfocas tú tu propia formación. Pues, en el caso de Tramontana fue un momento muy interesante. Yo venía de estar un poco mal, la verdad. Pasaba una época un poco complicada porque me gustaba muchísimo la empresa en la que estoy. Me encantaba el proyecto, me encantaba la gente, adoraba cada punto, pero no me gustaba del todo mi trabajo. Entonces, claro, no todo el trabajo, ¿no? Había partes del trabajo que sí que me gustaban, pero se me hacía un poco cuesta arriba la motivación del día a día cuando llevas meses, ¿no? Haciendo cosas que quizá no te llenan del todo. Que tú eres consciente de que no son tu pasión. Eres consciente de que, vale, sí, las haces, te gustan, pero no tal. Y poco a poco, pues, explorando, hablando con gente, haciendo tal, dije, joder, pues, en realidad, lo que más me gusta de mi día a día es cuando me dan la posibilidad de diseñar algo, aunque sea diseñar esta bolsa, ¿sabes? Digo, pues, es que la disfruto bastante. Salió el programa, dije, bueno, voy a aplicar. Sabía que había una posibilidad de que no me gustase, pero fue todo lo contrario. O sea, fue enamoramiento absoluto. Me tiraba las tardes haciendo... Terminaba de trabajar, me ponía a hacer proyectos y es que los disfrutaba, vamos, como una niña. Entonces, fue un alivio el decir, joder, pues, es que he encontrado algo que me gusta. Porque yo ya pensaba, digo, joder, igual, por el hecho de ser tan generalista, jamás voy a encontrar algo que realmente me guste, ¿no? Voy a estar así dando bandazos toda mi vida. Pero no. Y creo que no está reñido con que sea una persona generalista, ¿no? El diseño sí es algo específico, pero depende de cómo lo enfoques. Si lo dejas de enfocar como pintar pantallas y empiezas a pasar a... Vale, es que un diseñador también puede hacer la conceptualización de un producto, pues, empiezas ya a abrir un poco campos, ¿no? Y no sé si se ha respondido a la pregunta. Sí, bien, bien, bien. Y yo me siento muy identificado, ¿no? Porque en mi caso también, como ese diseño, una vez que empiezas a entender el diseño, yo vengo de Ingeniería Industrial, luego hice un Máster de Diseño de Producto y ahí, pues, claro, ya ves que el diseño no es solo lo que dices, ¿no? No es un Figma, no es un Adobe XD, no es pintar este botón, sino que es entender un poquito cómo funcionan las cosas y diseñarlas para que funcionen lo mejor posible, ¿no? Y eso a un generalista yo creo que la atrae mucho, ¿no? Porque como que quieres estar en todas esas partes del proceso, ¿no? Aunque luego igual delegues en otra persona, pues, los detalles finales, porque igual no es nuestro fuerte, yo creo que le da un buen hilo narrativo. Y yo creo que eso en Tramontana, de hecho, lo enfocaban muy bien. Jamás te decían diseña esto. Te decían resuelve este problema. Entonces, te daban un problema de un usuario y tú ya hacías toda la investigación, el brainstorming, ¿no? De, pues, cómo lo podemos solucionar. Pues, igual es esta vía o es esta o es esta. Y luego ya lo último era ponerte a pintar pantallas, pero había una fase de conceptualización muy fuerte y, obviamente, que no llegamos a trabajar en Tramontana, pero la veo mucho en Manfred, hay una fase posterior de evaluación. O sea, existen los tres puntos. Entonces, sí, creo que con perfiles generalistas es algo que funciona, ¿no? Nunca había visto cómo aplicar la parte números y la parte creativa y ahora empiezo a ver que sí que encaja. Cien por cien, cien por cien. Y yo creo que luego ya, si llegas al mundo del emprendimiento desde el diseño, ya es como el camino perfecto, ¿no? Porque es como exploro muchas cosas, veo que el mundo del diseño como que me llama, entiendo el diseño desde una perspectiva más amplia y luego hago mi propia empresa, que al final es diseñar mi propio producto, diseñar mi propia vida. Y que yo creo que eso tiene un camino curioso. Lo veremos en un par de años, pues quizá, quién sabe dónde estarás, ¿no? Pero háblanos un poquito de ese Manfred. ¿Cómo llegas a Manfred? Me hablabas de Yago Cousiño, que es una persona que tengo mucho cariño, aunque en realidad nunca hemos estado nunca en el mismo sitio en persona, pero sí que literalmente todos nuestros amigos son comunes prácticamente. Así que cuéntanos cómo llegas a Manfred. Pues Yago trabajaba con David Pombard en una startup antes de entrar en Manfred y, bueno, pues David Pombard obviamente conocía a David Bonilla y Yago acabó yéndose a Manfred siendo el primer empleado que entró en la empresa. Es decir, en ese momento era David Bonilla solo sacando su startup adelante y dijo, oye, necesito ayuda porque esto se me está yendo de las manos. Entonces entró Yago. Yago me daba la tabarra todos los años con Cris, llega la Tarugo, vente de voluntaria, vente de voluntaria, tal. Pero pues un año me cayó en el cumpleaños de mi hermano, otro año me cayó de Erasmus, entre una cosa y otra pues nunca iba. Hasta que llegó la Tarugo 4, que fue en la nave, fue la primera de la nave grande y tal, y dije, venga, pues voy de voluntaria. Lo que yo no sabía era la encerrona que me esperaba porque llegué a la nave y me dijo Yago, bueno, pues eres la regidora. Esto el día antes de la Tarugo, ¿sabes? Yo no había ido a una Tarugo en mi vida, no sabía ni en qué consistía. Cuando veía que empecé a entrar gente, yo empezaba a agobiarme muchísimo y básicamente pues era gestionar lo que pasaba dentro del auditorio, ¿no? Es decir, coordinar cámaras, ponentes, que desmicrofonasen, que entrasen, hablar con David, cómo va esto, tal. Y salió bastante bien, la verdad. Salió bastante bien, conocí a todo el equipo de Manfred, conocí a David y de hecho, pues nada, al final estuve hablando con David, me dijo, oye, joder, ha ido genial, enhorabuena, tal. Semanas más tarde, meses más tarde, esta historia nunca la he hablado con David, igual la he vivido de otra manera totalmente distinta, pero hubo una reunión de retrospectiva, ¿no? De ver cómo había salido la Tarugo desde el punto de vista de los voluntarios, que podría haberse mejorado y tal. Y bueno, pues ese día estuve hablando con él, le dije, bueno, estoy haciendo, me dijo, ¿qué estás haciendo? Digo, uf, proceso de selección para becas, porque yo estaba, en ese momento, estaba buscando prácticas y me está yendo fatal, o odio, tal. Empecé ahí a rajar de los procesos de selección porque, de verdad, era terrible. Y me dijo, pues venga, a ver cuándo te vienes a la OFI, no sé qué, y nos haces una visita y tal. Un día me escribí por Twitter, un tuit absolutamente público, que es cuándo te vienes a la OFI. Le escribo por MD y digo, oye, pues decidme cuándo voy y tal. Y fui un día, nos tomamos un café y ese café fue prácticamente una entrevista de trabajo. Yo me senté, estaba Yago, David, me empezaron a contar en qué momento estaban y tal y la verdad es que, pues probablemente he sido la persona que más tiempo ha tardado en aceptar una oferta de empleo porque fue como que no me esperaba para nada. Me vino de sopetón y me dijo, mira, hay dos roles que creo que puedes tirar. Ahí, pues si no te gusta el que te voy a proponer, te puedes ir a ventas, hacer recruiting, hacer esa parte más comercial o te puedes ir a hacer marketing y tal. Pero dije, David, yo no tengo ni idea de marketing. O sea, no he estudiado marketing, no sé cómo se hace. La única asignatura que he tenido la he hecho de Erasmus, así que imagínate. Y no sé. Me dijo, nada, da igual. Me da igual que no sepas, te enseñamos y ya está. Y así fue como entré en Manfred. Vino la pandemia, entonces eso retrasó mucho mi entrada porque al final tenía, dependía del papel de la universidad, pero acabé entrando en Manfred en agosto de 2020. Joder, qué historia más interesante, ¿no? Y sobre todo, qué valiente el decir, mira, yo no tengo ni idea de marketing, ¿no? Porque podrías haberte tirado la de, bueno, sí, algo sé, algo he visto en la carrera y demás. Yo teníamos una asignatura que era empresa y marketing, la suspendí. Y teníamos otra que era empresa y también la suspendí. Entonces, a mí eso no me funcionaría, pero, ojoe, me parece muy valiente, ¿no? Entonces, ostras, empiezas en ese puesto, día cero, nada de conocimiento sobre lo que tienes que hacer, un poquito de experiencia, evidentemente, pues en el mundo de la gestión de eventos, de lo que decías de Startup C3M. ¿Qué ha cambiado desde ese día hasta hoy? Uf, madre mía. ¿Por dónde empiezo? No, en ese momento, claro, no había ningún tipo de estructura, no existía el equipo de marketing, ni siquiera, yo creo que ni siquiera nadie dentro tenía listado lo que yo tenía que hacer. Entonces, fue como, bueno, pues primero te vamos a contar qué es Manfred, te vamos a contar qué se hace, cómo se hace y tal, y poco a poco me iban dando, pues, tareas, ¿no? De, venga, vamos a aprender a hacer Manfred Daily, que era, pues, un canal de Telegram que tenemos, vamos a aprender, vamos a darte a ti, lo primero que me dieron fue las redes sociales, toma, para ti, haz lo que quieras, y yo, ¿cómo es que lo que quieras? Lo que quieras, con ellas, nos fiamos. Me acuerdo del primer día, o el segundo día, me dijo David, dice, Cris, tenemos varias URL rotas y quiero que las arregles. ¿Cómo se hace eso? Yo buscando en Google, hablando a un amigo que sé, o diciendo cómo hago esto, tal, agobiadísima, y ya entra Yago y dice, Cris, no te preocupes, tal, que obviamente la gente no sabe con qué base vienes. Entonces, bueno, fue como, era el caos, era el caos, pero también era muy divertido, porque era como, oye, pues, yo creo que podemos hacer esto, venga, hacemos esto. Mi rol era marketing, pero hacía cosas de todo, hacía operaciones, hacía ventas, hacía un poco de todo. Poco a poco, empezó a haber un poco de orden, pero no había estrategia, es decir, había mucha implementación, pero yo básicamente implementaba, pues, lo que venía de David, ¿no? Era como si el departamento de marketing fuéramos David y yo, entonces él me decía, oye, pues podemos hacer esto, y yo lo hacía, ya está. Y llegó un momento en el que ya se planteó contratar a alguien para marketing, alguien con más experiencia, ¿no? Y yo lo dije muchas veces en principio, digo, me da igual, pero alguien que me pueda enseñar, porque al final yo hago cosas, y saco mucho curro y tal, pero lo suyo es que alguien le ponga un poco de estrategia a lo que estamos haciendo. Y en ese momento, pues, como caído del cielo, llegó Coral, que justo estaba buscando algo en remoto y tal, y se vino al equipo, y de hecho, era mucho mejor de lo que podíamos imaginar. Yo pensaba, bueno, pues alguien con dos, cinco años de experiencia, ¿sabes? Algo así, y Coral vino con una experiencia arrolladora y a poner un poco de sentido común a lo que hacíamos. Y en ese momento, aunque las tareas seguían siendo las mismas, lo que empezamos a hacer fue estructurar muchísimo los procesos, fue la documentación, claro, yo hasta entonces documentaba, pero documentaba para mí, prácticamente, entonces empezamos a documentar para equipo, a crear espacios de trabajo, dinámicas y tal. Y a día de hoy, somos cuatro personas en el equipo, dos personas, dos perfiles más juniors y dos perfiles, bueno, me meten un poco en el lado senior, pero vamos, dos perfiles juniors, a mí si me quieres considerar medior, y luego está Coral, que es la que nos coordina y tal, y es un equipo bastante dinámico, la verdad. Dentro de que todos tenemos alma de comunicadores, pues tenemos dos periodistas, uno que tira más hacia audiovisual y otro más a la comunicación, tenemos a mí que somos quizá más diseño, más datos y tal, y luego está Coral, que es marketing puro y duro. Así que a día de hoy, el equipo ha cambiado infinitamente. Cuando yo entré, éramos seis personas aproximadamente, y ahora somos como 45, 46. Entonces, en este viaje de dos años y medio, imagínate, cambia todo, cambia dinámicas, estructuras, comportamientos, comunicación, cambia todo. Dentro de que la base, que son los valores y nuestros principios, siguen siendo los mismos a día de hoy. Cien por cien. Es una aventura muy interesante, ¿no? Y creo que tienes que sentirte muy cómoda en esa incertidumbre. ¿Qué pasa? Que esa incertidumbre también tiene un lado bastante heavy en lo emocional y en lo personal, ¿no? Entonces, oye, ¿tú qué haces cuando, eso, tienes un día que no va bien? ¿Sales a correr? ¿Tienes tus hobbies? ¿Cómo lo gestionas? No tardé mucho en darme cuenta de que buscar un buen psicólogo iba a ser mi mejor amigo en esta aventura. Sí, sí, no, al final creo que ha sido una aventura profesional, pero obviamente hay un crecimiento personal detrás brutal. Yo cuando entré en Manfred, si pasaba algo que no, algo que no salía bien o algo que yo no hiciera bien, yo me venía abajo. Claro, venía acostumbrada a toda estabilidad, toda certidumbre durante toda mi vida y de repente entras en un punto en el que dices, nadie te va a decir si esto está bien o mal, lo tienes que ver tú mismo, tienes que ver cómo lo gestionas y tal. A día de hoy, vamos, nada tiene que ver la crisis de hace dos años y medio con la de hoy, pero nada, aprendes muchísimo a relativizar, a separar lo que es importante de lo que no, a priorizar lo que te puede apuntar y lo que no. ¿Qué hago? Pues, ahora me he apuntado a clases de bachata, pero, no sé, yo creo que, pues eso, tocar la guitarra, clases de bachata, me gusta mucho la fotografía, la música, sí que hago bastantes planes para salir, me gusta mucho viajar, aunque sea de Madrid a Buitrago, que son 50 kilómetros, entonces, creo que es muy importante cuando, lo que sí que soy es muy organizada, ¿no? Con mis horas, con lo que hago con mi tiempo, entonces, el asegurarte de que tienes mínimo día y medio de descanso, para, de descanso quiere decir de no tocar nada de trabajo y que te guardas tiempo semanal efectivamente para hacer actividades que te van a hacer desconectar, ¿no? Ver a tus amigos, darte un paseo, lo que sea que te ayude, pero, pero sí que hago ese time blocking de, no, estas horas no las puede tocar nadie. 100%, 100%. Yo tengo ahí un conflicto con hacer time blocking para disfrutar, pero bueno, eso hay distinta gente que se lo dice de distintas maneras. Vamos a meternos ya en una parte más sin código y tal, ¿no? Manfred, para mí, es uno de esos ejemplos de proyecto que empieza como muy sencillo y que acaba liándose parda y acaba convirtiéndose en un monstruo, ¿no? Entonces, ostras, dentro de esa escala ha habido mucho de herramientas sin código. Digo, yo lo desconozco, he escuchado ciertas entrevistas un poquito desde fuera, pero ¿podrías contarnos un poquito cómo funcionaba o sigue funcionando Manfred y qué herramientas de estas clásicas Table, Time for Me y demás utilizáis? Creo que no habría definido mejor, ¿no? Lo de empezar siendo muy simple y ahora es un monstruo porque te contaba antes de empezar la entrevista que he tenido que ponerme en un papel porque efectivamente los orígenes los tengo muy claros, pero la actualidad ha evolucionado tanto que es una estructura, vamos, es un monstruo efectivamente. Manfred empezó porque David tenía su newsletter, la bonilista, y le llegaban muchos patrocinios que tenían que ver con ofertas de empleo, ¿no? empezaba a darse cuenta de que muchas empresas buscaban perfiles de desarrollo, de tecnología, de diseño, etcétera, etcétera, y que él tenía una comunidad ahí, no sé cuántos había en el momento, 10.000 suscriptores, no tengo ni idea, me lo invento, que eran esos perfiles que las empresas buscaban. Entonces dijo, oye, pues voy a sacar este tema del empleo a otro sitio que no sea la bonilista para que la bonilista se anuncie en otras cosas. Entonces creó un canal de Telegram que es Manfred Daily y al final era eso, bueno, al principio era eso, era un side project al que dedicaba pues un ratito al día de, bueno, voy a publicar aquí cinco ofertas de empleo y en esas cinco ofertas de empleo pongo los cuatro datos simplemente que creo que son relevantes, que son el puesto, la empresa, el salario y la ubicación. Y luego pongo el link a la oferta de empleo de manera que alguien no tenga que verse toda la oferta de empleo para saber, ¿no? veo que las caras estadísticas no me cuadran, pues venga, ahí sí que entro. Y abrió la opción a que empresas si querían pues pudieran patrocinar ofertas de empleo ahí sin que se fuera de madre porque al final lo importante de Canadá era tener ofertas de empleo de calidad. Y se empezó a ir de madre. Empezó a, puso un email suyo y dijo, bueno, tal, si buscáis trabajo o si buscáis personas de desarrollo y tal, mandadme un email aquí. Entonces, vio que el canal de Telegram empezaba a funcionar muy bien, que esa comunidad empezaba a crecer y a la vez su bandeja de entrada se empezaba a saturar muchísimo. En ese momento era todo manual, no existía nada, o sea, era mensaje de Telegram manual, email manual y si eso, pues tenías un Excel o un Trello que un momento fue Excel luego pasó a Trello que gestionara a los candidatos y ya, o sea, nada más. En el momento en el que entra Yago es cuando empiezan un poco a poner herramientas y estructura y lo primero que se hace es automatizar un email con Zapier de, hola, he recibido tu información porque estamos hablando de una cola de tres meses para responder emails, o sea, era una locura. Entonces, lo primero que se hizo fue eso, el, oye, perdón porque ahora mismo estamos colapsados pero al menos que sepas que efectivamente tenemos tu perfil en mente y te tenemos contemplado, ¿no? Y aquí es ya cuando se empieza a crear la estructura no code que es la que viví cuando entré. En Manfred teníamos dos líneas de servicio principales. Una era, como os estaba contando, los servicios de recruiting, de, oye, nos llegan perfiles de tecnología, del sector digital y tal y nos llegan empresas que buscan esos perfiles y nosotros pues nos encargamos un poco de encontrar el match no solo en el pasado de la persona sino también en qué quiere hacer, ¿no? Ya no nos fijamos en tu currículum sino qué es lo que buscas. Entonces, esos candidatos los teníamos en Airtable, migramos toda la información a Airtable y las empresas y los procesos de selección los teníamos en PyDrive como CRM. Entonces, para hacer un poco el recorrido, nuestra web estaba en WordPress, entraba un candidato en nuestra web, se registraba a través de un Typeform, esa información mediante Zapier quedaba registrada tanto en Airtable como en PyDrive porque en PyDrive teníamos un registro de las conversaciones y tal y también con Zapier se le mandaba un email de hey, hemos recibido tu información, estás en Manfred. ese era por un lado el mundo servicios, el mundo Telegram también se automatizó porque claro, no tienes que estar los sábados por la mañana mandando mensajes sino que llega el viernes y lo puedes dejar programado para poder irte a descansar. Telegram, yo creo que fliparíais si vierais cómo está realmente construido. Es un Google Sheets en el que ponemos las seis ofertas de empleo con sus características y tal. Claro, Telegram lo gestiona a gente no técnica, de hecho ahora mismo lo llevamos en el departamento de marketing entonces ese Google Sheets la información al final hay que traducirla a código ¿vale? de cierta manera y ahora explico por qué al lenguaje código entonces en equipo de marketing gente que no sabe código necesita traducirlo al lenguaje código entonces lo que tenemos es una integración con bueno en AirTable con un código en Heroku que lo que hace es que una persona llega pone tres parámetros de la fecha y tal en AirTable le da a un link y se crea el mensaje en código básicamente magia y por último obviamente para programarlo pues tenemos una integración con la API de Telegram mediante Postman entonces la persona de marketing copia y pega el mensaje y el código que ha generado con Heroku entra en Postman copia y pega pone los parámetros de fecha y tal y así es como programa el mensaje así que yo creo que es la infraestructura más random que he visto entonces eso era quizá cuando más estábamos basados en no code cuando todo lo que teníamos era no code igual había nada pues eso la integración con la API alguna cosa así pero muy pequeña justo después de mí entró en el equipo RECA que es nuestro CTO y empezó a formar un equipo de desarrollo porque en Mampre en esa época hacíamos solo servicios y ahora hacemos producto también entonces empezaron a meterse cosas con código lo primero que nos cargamos fue el formulario de entrada de usuarios en Typhoon nos lo cargamos totalmente y hicimos un formulario absolutamente simple literalmente entrabas tenías unos campos de texto un fondo neutral total y lo rellenabas pero eso nos servía un poco para ir iterando primero para hacer esa integración entre nuestro propio código y Airtable y luego para ir iterando un poco la información se creó un back office para que una especie de CMS para que los los scouts los recruiters pudieran crear las ofertas de empleo claro estas ofertas de empleo están conectadas a día de hoy con una automatización con ese Airtable y con ese PyDrive Airtable y PyDrive a día de hoy siguen existiendo son las dos herramientas con las que seguimos trabajando al 100% y Zapier también lo tenemos aunque hemos reducido el uso ya no están todas las automatizaciones en Zapier algunas están hechas en código directamente y eso en cuanto a lo que teníamos antes bueno y el registro de usuarios nos cargamos en el Zapier y metimos nos cargamos en el Typeform perdón y metimos a un cero básicamente y luego lo que ha ido pasando es que efectivamente aparte de lo que teníamos han ido surgiendo muchísimas cosas nuevas en marketing por ejemplo hemos hecho campañas que requerían de landings y como esas landings no se las podía hacer el equipo de desarrollo porque estaba sobre asignado pues las hemos hecho en cart que se nos ha quedado un poco corto la verdad cart hemos necesitado cambiar bastante rápido para lo que queríamos hacer hemos empezado a hacer campañas de mailing y para ello hemos tenido que integrar el Table con Akumba Mail que actualmente estamos otra vez haciendo la migración y lo que queremos es integrar segment con Customer I.O. y así poder hacer ya campañas de drip emails bastante más complejas de este usuario ha hecho esto y esto pues entonces le mandamos este email un poco una estrategia de conversión más potente porque hasta ahora era te mandamos un email y ya está y luego ya pues tenemos integraciones quizá más comunes pues como puede ser Freshdesk que lo utilizamos para la gestión de soporte y tal con Jira y con Slack que nos llegan alertas de cómo se gestionan los diferentes tickets Trello para la gestión de proyectos que hemos integrado con Calendar y con Slack también Strapi que no sé si lo conocerás porque es un poco pues mira lo utilizamos ahora mismo hemos lanzado un comparador de procesos de selección y el CMS está hecho en Strapi en resumen y luego ya pues lo que te conté el otro día que estaba pegándome con Data Studio porque claro tenemos que integrar pues PyDive Native Holder tal hacer una automatización a Google Sheets y de Google Sheets a Data Studio así que como ves eso inicial que había de bueno tenemos Airtable PyDive y tal que ya era un mundo a nivel automatizaciones con Zapier y tal a día de hoy ya es un monstruo que pierdes totalmente lo puedo imaginar pues muchas gracias por este resumen tan detallado la verdad es que no me esperaba que fuera tan tan pormenorizado y creo que tiene mucho valor sobre todo lo que has dicho seguimos utilizando el Table y PyDive a día de hoy que muchas veces cuando hablo con gente me dice eso está muy bien para empezar pero luego necesitas desarrollarte todo es como bueno pues igual puedes tener empresas que funcionan en su core con esto y luego en las partes que necesites tecnología pues desarrolla tecnología hablabas de esas integraciones evidentemente mantener todo en Zapier es carísimo es un desastre cuando llegábamos al límite de Zapier estábamos todos sufriendo ahí por el pricing no 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 había llegado un momento que no tenía sentido lo que sí que se ha hablado y esto no sé si te va a gustar pero se ha hablado de empezar a desarrollar nuestra base de datos es decir matar en vuestro caso tendría sentido pero es lo que te digo después de dos años y pico que sois 40 personas pues mira vale está más que validado el modelo de negocio más que ha validado la propuesta de valor pues coño vamos a invertir en tecnología para mejorar procesos porque esa es otra de las cosas que me gustaría tocar dos cosas lo primero hablar un poquito de cómo os ha limitado o lo que sepas que os ha limitado el tener que utilizar por ejemplo el table como base de datos y luego la segunda como personal o técnica ¿te sientes limitada? la primera es muy difícil otra vez voy a poder responder no lo sé porque es verdad que claro yo interactúo menos con la base de datos de candidatos entonces no sé hasta qué punto ha podido limitar esto es algo que probablemente lo sepa más el equipo de recrutismo el equipo de producto lo que sí que tengo la sensación es falta mucho evangelizar con la parte de no code es decir tengo gente en el equipo bueno hay mucha gente en el equipo que claro no sabe que hay ciertas cosas que se puede quitar muchísimo trabajo manual o que puede hacer esto más mal que mole más o que sea más complejo más chulo más tal porque no conoce las herramientas de no code entonces creo que como persona no técnica sí me he visto limitada con algunas cosas algunas cosas que te estuve contando estuve haciendo mi portfolio en webflow pues algunas cosas que obviamente yo no sabía hacer pues por problemas que tuve quería meter cierto código que pudiera hacer que la página con cierta resolución pasara a ser de otra manera y tal también me estaba yo liando la mano a la cabeza pero obviamente hay límites que yo no puedo sobrepasar pero también veo que por otro lado tengo esos ciertos superpoderes a la hora de conocer las herramientas de no code que quizá parte del equipo no los tiene y no porque no pueda porque puede perfectamente sino porque no conoce las herramientas en Manfred tenemos una tradición que es tenemos como incentivos para toda la empresa por objetivos de venta cosas pequeñas por ejemplo los han regalado el último que me hace mucha gracia es un quien es quien personalizado con fotos de gente de la empresa pues son cosas que son tonterías pero que hacen muchísima ilusión y sobre todo lo que hace es que las victorias del equipo de ventas digamos que las comparta todo el equipo porque al final todo el mundo participa un poco de eso pues uno por ejemplo que propusieron fue en el siguiente team building tener un taller de no code para todo el equipo ¿por qué? pues porque joder claro es algo que les va a dar superpoderes a todos que les va a permitir el día de mañana automatizarse esta alerta o este email o esto que tardan horas de su vida en hacer entonces bueno así que creo que los límites vienen muchas veces por desconocimiento no por falta de capacidad 100% llevo dos años con esta lucha y sí claro te dedicas a esto también lo vives en el día a día muchas veces es eso desconocimiento de las posibilidades de las herramientas y luego siempre hay una cierta parte de oye yo tengo ya mi cosa que me funciona me cuesta cambiar pero también en el entorno que te mueves es como más difícil que vaya eso y es más de simplemente no sé que existe y como no sé que existe no me lo puedo imaginar entonces ahí tenemos nuestra nuestra campaña para que la gente descubra lo que se puede hacer y a partir de ahí pues hacerlo dentro de este ecosistema como diseñadora me hablabas de Webflow que te has metido con ella la has probado ¿has probado Framer? lo he abierto o sea no lo he probado en profundidad sí que he entrado he visto un poco el editor y tal pero no me he metido en profundidad vi un tuit tuyo ayer o antes de ayer diciendo si yo aprendiera algo en 2023 sería Framer y digo pues igual sí es que me interesa mucho esa persona que viene del diseño y que dice pues como tú necesito hacer esta landing o necesito hacer esto pero que te frustra un poquillo el tema de no poder hacerlo tan bonito como lo tienes en tu cabeza o como lo tienes en tu Figma y creo que Framer tiene justo ese equilibrio entre oye la posibilidad de Webflow que es complejo como bien decías a veces necesitas recurrir a código al final estás desarrollando código y esa sencillez de Figma de puedo hacer lo que quiera pues arrastrando moviendo y con una interfaz bonita entonces bueno sin duda es mi recomendación para este 2023 para todo el mundo especialmente para ti y nada darte las gracias por venir aquí y desnudarnos un poquito pues tu vida y Manfred porque la verdad ha sido súper interesante a nivel de conocer las herramientas y lo que estáis haciendo la verdad es que yo admiro mucho todo lo que hacéis en general y como lo hacéis que luego que seguro que por detrás está todo en llamas y cargillado esos tíos por pinzas pero de cara afuera pues queda queda muy bien así que nada muchísimas gracias por venir tienes un minuto para decirle a la gente dónde te pueden encontrar así que tu momento pues oye muchísimas gracias a ti ha sido una maravilla la verdad yo te lo comenté en el No Code Day y digo oye pues la verdad es que no nunca me he considerado una persona de No Code hasta que de repente he venido aquí y he dicho anda estas herramientas las toco yo en mi día a día pues igual igual sí nada pues por encontrarme en Twitter soy Chris Miquel G y G bueno es que es la única porque luego LinkedIn es que no publico nunca entonces no tiene mucho sentido pero bueno Cristina Miquel pues alguien me quiere buscar y Manfred www.getmanfred.com que como trabajo en marketing en Manfred pues me vendrá muy bien esto para mis objetivos y poco más que joder que muy guay lo que hacéis en No Code Hackers tengo ahí pendiente el curso de APIs que estoy metida y desde luego en 2023 creo que tiene mucho sentido por esa parte que primero que soy generalista y que me gusta mucho y porque trabajo en la creación de sites y landings pues el poner un paso más allá y ponerme a implementarlas entonces miraré Framer estaba dudando pero ya me la resuelto y nada joder que muchas gracias por invitarme 100% gracias a ti por venir y nada joder y nada joder y nada joder y nada joder